El 18 de julio Hilos y Cansancio fabrica escobas y escobillones Pasaron ya 147 años desde ese juramento de la primera constitución Se lava la cara, termina de despertarse Va derecho a la cocina, llena la caldera de agua y prende la hornalla El olor del fósforo quemado invade por unos segundos toda la casita El mate ya está hinchando sobre la mesa cuando toca en la puerta Es Sosa, amigo y compañero de pesca Wilhelm lo invita a pasar, pero prefiere esperar afuera para no despertar a la mujer y los gurises Al rato ya están subidos en la camioneta La caja cargada con los aparejos Y el balde de pintura en el que con suerte se va a retorcer dando saltos a algún pez en un rato Sosa trae además una bolsa con unos pedacitos de vísera de pollo Que el carnicero del barrio le dio ayer Cuando pasó de tardecita, justo antes de que cerrara Anda bien esta carnada, le dijo mientras metía los cachos de intestino en la bolsa Enfilan para las colleras arandí No anda nadie en la calle Se disfruta manejar así, tranquilo Está más desierto que un domingo A medida que se van acercando a la rambla, se empieza a sentir más fuerte el viento Por la ventanilla de Sosa entra un chiflete que le enfría la cara Es una mañana helada, pero vale la pena si se pueden tomar unos mates frente al mar Y llevar alguna roncadera para las casas Con mucha suerte capaz sale una corvina Estacionan por la rambla Agarran el balde y los aparejos Y se acomodan para poder seguir tomando mate mientras caminan por las colleras Está ventoso, pero no tanto como otras veces Las olas que se forman desordenadas apenas le salpican las alpargatas Por suerte el sol calienta el hormigón y eso hace más tolerable el frío Llevan un rato cuando aparecen los milicos Dos muchachos que están pescando cerca de la punta Ven cuando son detenidos y trasladados al cuartelillo de la armada a la vuelta de la escollera Nunca más se supo nada de Wilhelm Wurm Tenía 42 años, estaba casado y tenía 5 hijos Vivía en el Cerrito y era escobillero Estaba afiliado al Partido Comunista Pero llevaba mucho tiempo inactivo Muerto, el cuerpo de Sosa flota horas más tarde En el mismo río de La Plata donde hacía un rato nomás Estaban tirando sus aparejos caseros Intercambiando miradas de excitación e intriga Cada vez que la plomada se hundía bruscamente Formando ondas concéntricas en el agua En el balde quedaron dos roncaderas que se secaron con el sol O tal vez alguien que pasó más tarde por ahí se la llevó En la plaza ya está la orquesta tocando el himno nacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!